¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Desde el Befol Arena, nos preparamos para el siguiente combate. Pelea eliminatoria al título argentino, categoría mediano. En el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 71 kilos, 750. 7-1, 7-50. Con un récord de 28 peleas. 21 ganadas, 6 perdidas, 1 empatada. 9 de ellas ganadas por knockout. Es Orundo del Barrio San Miguel, de Puerto Madryn, Chubut. Wilson Sánchez. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 72 kilos, 500. 7-2, 500. Con un récord de 37 peleas. 28 ganadas, 8 perdidas, 1 empatada. 23 de ellas ganadas por knockout. Representa el Barrio Santa Brígida, de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Ex campeón mundial, AMB categoría welter. De la dinastía, Diego Joves. Primer round. Autoridades designadas, árbitro del señor, Carlos Gómez. Jueces, Edgardo Coduti, Mirta Jara y Carolina Mallorquin. Pelea pactada, 8 asaltos, categoría mediano de 3 por 1. Espera Vergara, el bahiense campeón nacional, esta eliminatoria oficial. Saludan, casi con esfuerzo. ¿Cómo lo veo físicamente? Carlos Gómez, el referee. Wilson Sánchez, padre, en el Rincón del Chubutense. Ismael Chávez, en el Rincón de la Joya, como siempre. Llegó al Rincón, su remera de Vélez Arfil. Institución en la que jugó en divisiones inferiores. Estuvo cerca de la primera. Lentejuela, primer round. Señoras y señores, arranca la noche a darse. Ocho rounds o menos. Interesante pelea. La Joya Chávez de pantalón blanco. Wilson. Buena peca. Con pantalón negro y lentejuelas. La primera izquierda. Buen peleado. Es del bonaerense de Santa Brígida. Bien. Buen combate. Vamos a ver cómo paga el esfuerzo extra que tuvo que dar ayer para encuadrarse en la división mediano. Cocaso. Le dolió a Chávez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Wilson Sánchez también está quejumbroso. A ver, a ver, a ver. Aquí lo vemos. Avanza Chávez. Y lo roza con la cabeza. No es atribuible para mí. A ninguno de los dos. No coincide. Y por suerte no hay herida. ¿Tiempo? No. Box. Están doloridos. No pasó un minuto y ya tuvimos esta incidencia. El chúcaro con la derecha volcada. Y el gancho zurdo que llegó. Primera del año para la joya Chávez. Que no boxea desde la Navidad de 2021 cuando perdió en Rusia. Quiero decir, en una decisión bastante estrecha ante Borobet. La experiencia de Chávez. Empató con Timo Tibralde en un resultado espectacular. En aquella pelea en el Cosmopolitan de Las Vegas. Buena combinación de la joya con izquierda con derecha. Contesta el chúcaro con su puño diestro. No se achica Sánchez y le cambia golpes. Y ahí combinó lindo con la izquierda al cuerpo y a la cabeza. Se acomoda la cosquilla en un vicio que tiene desde amateur Diego Chávez. Muy bien. Que ganó el título en Villa Vallesterno. Quiando al francés Ismael El Masudi. Lo retuvo una vez en el Luna Park. Y luego lo perdió ante Keith Turman, nada menos, en San Antonio, Texas. En una pelea que estaba pareja hasta el momento de la definición a favor del norteamericano. Que en ese momento era una figura emergente y estaba invicto. Todo esto respalda la historia de Diego Chávez. Historia que trae a este ring. Con 36 años ya en la joya. Regulando el ritmo de la pelea. Usando bien la izquierda, ¿no? Pero, atención, que Sánchez empezó también a castigar abajo. Primero con derecha, luego con izquierda. El chúcaro. Tirando la zona baja. Cuando la joya Chávez acierta una linda derecha. Últimos segundos del capítulo inicial. La pelea es a 8. Aprobada a esa distancia por la FAB. Pese a que es una eliminatoria el título nacional mediano. Ataca a Sánchez. Palanca. Que no vale. Y va a sonar la campana. Que pone término al primer asalto. Segundo round. Primera. Ya en el segundo asalto. 10-9 para Chávez. Asalto parejo. Vamos a ver qué ocurre. Marcelo González en el segundo. Un buen cross. Luego de esta pelea. Se viene Juan Carrasco ante Martín Rocha. Y a posteriori. Abel. Buen boleado. Alan Chávez. Cuando llega la joya con la derecha. Justo hablaba de su sobrino. Buen combate. Y apareció en pelea Diego. Con una linda derecha que conmovió al chúcaro. Sin embargo, el sureño va a buscarlo. Insisto. Y que lo busca abajo, ¿no? Pero Chávez se planta. Ajá. Y hasta ahora le contesta con buenas combinaciones arriba. Hay pinceladas del talento de la joya. Muy bueno. Con un chúcaro que sabemos se la va a jugar minuto a minuto por la victoria. No vino aquí a ser de partener. Más allá de que en su última pelea fue doblegado por Guido Ram. Parejo. Llega bien con la izquierda. Sánchez. Atención que está trabajando bien el cuerpo. El de Puerto Madryn. Ahí combinó a la cabeza. Pero bloqueó bien ese embiste la joya. Cuando Chávez usa ese jab de izquierda para llevar el combate, le permite las combinaciones, ¿no? Si no, Sánchez empieza a trabajar abajo. Lo que sí está muy bien preparado el chúcaro. A Chávez no le va a alcanzar con su talento. Si es que la pelea se hace larga, se hace vieja. Aprieta el chúcaro. Llegó con dos ganchos de izquierda. Atención. Retrocede Chávez que no deja de trabajar, sin embargo. Excelente. Pero Sánchez está pegando más en este asalto. Arriba también. Ha distribuido bien el castigo el chubutense. En la espera la joya. Toca de izquierda. Anticipo de zurda de Sánchez. Buena guardia. Camina en retroceso Diego Chávez. Hace cintura. Cross de derecha. Uppercut de Sánchez. Gancho al cuerpo. Lo deja trabajar la joya. Esquiva alguno, pero Sánchez haciendo el gasto, ¿eh? Piensa yo un rictus nervioso con una sonrisa que quiso ser socarrona. Como sobrando lo que venía del otro lado. Y no es para sobrar. El trabajo de izquierda de la joya. Robina. Buen gancho de derecha de Wilson Sánchez. Le sigue presionando. Ahora cruzó bien la izquierda. Dos derechas. Una zurda a la cabeza del hombre de Madryn. Y ahí acierta una izquierda mientras Chávez también metía la suya. Y en el force geo también se impone la fortaleza del púgil de la Patagonia. Últimos diez segundos. Excelente. El centro de reines para Sánchez. La izquierda es de Chávez. Castiga bien con derecha. Abajo y arriba el chúcaro. Campana. Se acabó el segundo. Cuarto round. Acá el incógnita es el resto físico de Chávez. Y su calidad contra un Sánchez que parece Marcelo González se quiere imponer en la pelea. Pelea pareja hasta ahora. Y queda mucho por contar. Tercera vuelta. Eliminatoria la corona nacional mediano de la FAV. Cambio de golpes en el centro del ring. La izquierda al cuerpo de Chávez. La zurda a la cabeza de Wilson. Retrocede la joya. Toca de izquierda. Sale por piernas. Busca el cuerpo a cuerpo Sánchez. Amarra. Diego Chávez. La primera chance por Corona dilapidada de Wilson Sánchez fue en octubre del 17 cuando combatió por el sudamericano de esta categoría mediano. Perdiendo decisión en 12 con Marcelo Fabián Cáceres. Y aquí perdió el invicto el Chúcaro. Y ahí castiga abajo y arriba. Con izquierda, con derecha. Parejo. Y Chávez también esquiva bastante, ¿no? Pero a algunas les llega. Parejo. En iniciativas de Sánchez. Hay más fortaleza en Sánchez. La buena mano. Lejos de ser un noqueador el Chúcaro. Parece mejor preparado. Y ahí, con cantidad de golpes, abruma a un pasivo Chávez que lo espera en las cuerdas. Sin sacar golpes. Permitiendo que el madrinense trabaje. Ahora sí. Dos izquierdas. Una al cuerpo, otra a la cabeza de la joya. Vuelve a embestir Wilson Sánchez, pero no progresó en ese ataque. No sea chica Sánchez, ¿eh? Chávez lo esperó, después contragolpeó, pero Sánchez le cambió golpes igual. Ahí va Chávez. Falló la derecha por poco. Réplica. En combinación del Chúcaro. Pero vuelve la joya con una izquierda, con una derecha y otro derechazo más. Anticipando bien el excampeón mundial. Ahí aparece, ¿no? La clase de Chávez. Una guardia. Claro, esas pinceladas. Pero vamos a ver si le alcanza, ¿no? Claro. Esas pinceladas muestran que tiene más boxeo en su bagaje que Jonathan Sánchez. Que suple justamente con vigor, con fortaleza, con decisión y una buena preparación. Y ahí castigó con derecha al cuerpo, con dos cruzados, diestros a la cabeza. Y tira mucho y mete bastante Sánchez. El ascendente de la joya que nos llega. La izquierda del chubutense que impacta en el rostro del ex campeón del mundo. Que ahí recibe tres golpes a la cabeza, apoyado en las cuerdas. Eso es lo que no debe permitir Diego Chávez que se agrande, que se suelte en el ataque Wilson Sánchez. Que le pega arriba y abajo, combina bien los golpes, ¿eh? Que claramente se muestra mejor preparado. Abre la boca, la joya, comienza a protestar. Buen 1-2 del ex campeón, cruza a la derecha Chávez, pero ahí va. No se rinde, Wilson Sánchez que cruzó a la izquierda en la cabeza. Quinto round. La segunda chance que tuvo Wilson Sánchez por título fue el argentino mediano. En julio de 2019, perdiendo por decisión con Francisco Emanuel Torres. Luego intentó en las 154 en el Super Wolter y fracasó ante el cuerpo Silva. Y ante Guido Schramm, que es el actual campeón Super Wolter nacional. Ponectó bien Chávez, lo que hace siempre en el asalto, ¿no? En el minutito del principio. Buena derecha del Chúcaro, por dentro también a la izquierda de la joya. Zurda al cuerpo del Chubutense. Está decidido a incrementar la presión. Es que es lo que tiene que hacer, ¿no? Aprovechar que físicamente está más fuerte que Chávez. No lo vi bien a Chávez en la esquina. Abre mucho la boca. Se va a apoyar más que nunca en su clase, pero no sé si le va a bastar. Y ahí lo impacta bien Sánchez. Y comienza a apelar también a las infracciones y al concepto extraboxístico con esa palanca. La joya que nos da de izquierda a una derecha al cuerpo, al límite del reglamento. No se amilana el Chubutense y sigue castigando. Abajo y arriba, con una derecha. ¡Cross! Llegó durísimo. Wilson Sánchez. Excelente. Hace cintura, o al menos intenta defenderse la joya. Es que lo desborda Marcelo. Arriba y abajo, la cantidad de golpes que tira. Y el blanco fácil que es Chávez contra Las Hogas demuestra esto. No luce bien Diego Chávez. Y todavía no llegamos a la primera mitad del combate. Duró menos, ¿no? Que en el round anterior esa lucidez de Chávez. Chávez, el chúcaro con el ascendente y el cross. Otro cruzado de derecha, retrocede Chávez. Fíjense cómo resopla el excampeón mundial, que ahí pierden otro cruce más. Le llegó duro con la izquierda, Wilson. Buena guardia. Derecha al plexo, durísima de Sánchez. Se para Gómez. Claro, se soltó la cinta adhesiva del guante derecho de Sánchez. Y esto le permite a Chávez un resuello de maravilla. Sin duda, porque Sánchez está haciendo un combate. Tomando la iniciativa, tirando golpes, combinando. Se sabe más fuerte y más rápido. Buena combinación de la joya. Siempre aparece algún destello, algún espasmo de calidad por parte del hombre de Santa Brígida. Y sobre todo cuando inicia el raflo, cuando tiene un parate para tomar aire como este, ¿no? El gimnasio familiar de Santa Brígida, donde se formaron todos. Desde Rudecindo hasta Alan, que va a pelear luego. Excelente. El rival de Chávez será el venezolano Keine Montenegro. Campeonato Mundial Juvenil de la OMB en la categoría ligero. Buen cross de izquierda de Chávez. Buena combinación, otra vez de la joya. Si Sánchez no presiona, si no ejerce el dominio que venía haciendo. Ese talento de Chávez puede aparecer y complicarlo. Campana, se acabó el cuarto. Sexto round. Más allá de después del parate apareció Chávez, no va más. Se quedó en el rincón Chávez. Crónica de un final anunciado. Abandona a Diego Chávez. No podía más. Nos ofreció algún pincelazo. Pero no estaba presente físicamente Diego Chávez. Y no sale a combatir en el quinto asalto. Knockout técnico para Jonathan Wilson Sánchez. Que caballerescamente alza en vilo al excampeón mundial en reconocimiento a su trayectoria. Le agradece la chance. Un lindo final para esta pelea. Insistimos, tenía el final cantado. Germán. Así es. Y para Jonathan Wilson Sánchez, un triunfo que le permite sonreír después del traspié ante Guido Sram. Volver al plano para seguir teniendo oportunidades. Y después, insisto, de haber hecho un round parejo el primero, pero el segundo y el tercero con un buen bagaje. Una buena variedad de golpes llevando la iniciativa, el combate y alcanzando un castigo importante que hace que Chávez, que a quien decíamos que no veíamos entero físicamente, ni hablar comparado a la preparación de Sánchez, pudiese salir a pelear un round más. A la preparación de Gustavo Sastre, que me ayuda a cumplir mis sueños. A mi mamá, que la amo, a mis hermanas, a mis hijos, para mi amigo Talo y su mamá y toda la gente de la Patagonia, loco. Un honor pelear con el campeón. Saludos a todos mis esponsos. Y al equipo. A ellos. La dedicatoria de Wilson Sánchez, bueno, que llegará como retador oficial a la Corona Nacional de Peso Mediano. Lo mejor de la pelea le dejo, Germán. Ahí está. Vamos a ver seguramente alguna ráfaga de calidad de Chávez, pero lo que más se va a observar es a un Sánchez tomando la iniciativa, castigando arriba y abajo, con buenas combinaciones. Porque desde el vamos intentó trabajar con los ganchos también en la zona blanda y arriba cuando lo desbordaba. Un Chávez sin movilidad contra las cuerdas. Y lo que pretendía hacer Sánchez era atacar y tirar constantemente, porque sabía que tenía a un boxeador con clase adelante. Pero, si lo hacía, era muy difícil aguantar para Chávez, según como estaban hoy sobre el ring ambos boxeadores. Muy buena victoria de Jonathan Wilson Sánchez en el inicio de esta larga noche. Esta noche que podría ser de pase de estafeta, ¿no? Chávez ya en el final de su campaña, vamos a ver qué hace de su futuro. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Listo. Ganador por Knockout Técnico 5, en el quinto asalto de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Ganador por Knockout Técnico 5, Wilson Sánchez. El chúcaro, grito fuerte por la Patagonia, aquí en la Tierra de Dios, en la Paternal. Knockout Técnico 5, en la victoria más importante de su carrera, frente al ex campeón mundial, Diego Chávez.